El momento ha llegado, bienvenidos, bienvenidos, al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar, este es el cartel de la mega. Prohibido para menores de edad. A lo mejor con cara de lunes, pero que se le hace, si le fue mal, se le fue regular, vendrán cosas mejores, mañana seguramente se recupera, la vida le al papayazo de estar mucho mejor, así que fresco. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, qué bueno estar aquí frente a este micrófono que me conecta frente a mucha gente en el mundo, no solamente en Colombia, sino por ejemplo a través de la mega app, la aplicación es la mega oficial, ahí muchos se conectan en el exterior, entonces sí, ya uno gracias a la tecnología puede hablarle a muchos amiguitos en el mundo, no solo colombianos, se reporta gente de diferentes países que se ha enterado que existe este espacio, donde se divierte, en la primera parte escucha historias de relaciones de pareja, escucha huesitos de marrano, historias de vida, escucha al gremio el transporte, quejarse de todo lo que pasa en las diferentes ciudades, que el hueco, que el alcalde, que la moto, que la bicicleta, que el precio del tinto, que todo eso, también tenemos una sección, y sobre todo lo de los fantasmas, lo de las brujas, lo de los demonios, lo de los duendes, lo de los vampiros, que eso llega después de las nueve de la noche en el cartel paranormal de la mega, sí, de nueve a doce, hoy de una vez, para que se agende y después no diga que no le avisé, tenemos, tenemos nada más y nada menos que un invitado para hablar de los sueños, ¿qué es un tema tan misterioso? ¿por qué soñamos? ¿quién nos envía de pronto imágenes de sueños premonitorios? cosas que van a suceder en el futuro y las vemos antes en los sueños, ¿por qué creemos que soñamos cosas lindas y al otro día tenemos un día horrible? vamos a interpretar sueños y a explicar el mundo de los sueños esta noche en el cartel paranormal, y aparte de eso, para que se agende, tenemos hoy un recorrido desde un lugar en el mundo para buscar fantasmas, o cualquier cosa que aparezca, porque a veces en los recorridos uno dice vamos a buscar fantasmas, y qué tal que de pronto lo que se note pueda ser un duende, una bruja, un vampiro, seres extraterrestres, no sabemos, pero eso será en vivo y en directo esta noche, buscaremos fantasmas, y las historias de ustedes que no pueden faltar, es ese toque mágico de las experiencias de ustedes al ver un fantasma, tener esos encuentros con otros seres y aquí los sueños, entonces eso para esta noche luego de las nubes en el cartel paranormal. Señor, mira, buenas noches, y de fondo tengo un televisor que dice América de Cali versus Independiente Medellín, así que trabaje usted, yo vengo más tarde. ¿Por qué? O a la mecha, amigo, América de Cali, esto es partido por Sudamericana, viene América de perder dos goles por uno, ¿no? Sí, señor. Que el DIM nos metió un golazo, el segundo fue un tiro libre, que donde la defensa lo toque, señor, estaría descansando en paz. Un taponazo, me acuerdo, que hasta la barrera le quitó, y ahí vino el segundo del Medellín, va ganando el Medellín dos goles por uno, hoy juegan en Cali, y América tendrá que darle vuelta a ese marcador. ¿Es así, señor? Mira así. Sí, señor, 7 y 30 es el partido. Listo, ya va a empezar. Por eso hoy trabajo media horita y ya después llegó. No, no, tripas, par, se no se va a comprar, hombre. Bueno, ¿cómo le ha ido hoy? Bien, muy bien, gran día, lleno de cosas buenas, positivos, como siempre, todo muy bien. Bueno, me encanta su entusiasmo siempre, un hombre tan alegre, tan contento, tan feliz. Se nota que es un hombre que no sale en las calles de Bogotá hoy, entonces está alegre. No, 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 cuando uno sale se estresa. No, yo me vengo caminando y me voy caminando. Porque coge el hueco o lo robaron o el trancón o no sé, o un motociclista le llevó el espejo con el brazo y se lo rompió. No, 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 yo no. Cuando usted llega contento es porque hoy no tuvo un día por ahí en la calle. No, no, no se estresó, no vivió un trancón. Tiene mountain car, no monta un tranmilenio. El trancón ayer, por ejemplo, que fuimos a hacer el cartel y muchas gracias a nuestros amigos del Centro Comercial Titan Plaza, a nuestros amigos de Cine Colombia. Ayer duramos, para que se hagan idea, el que no está en Bogotá, 50 cuadras en casi hora y media, ¿no? Un taco, el berraco, un trancón. Y usted llega desgastado. Cuando usted coge un trancón harto usted llega mamado. Claro, no está ni caminando, no está ni pedaleando, pero los trancones maman, estresan, los cierran, que el hueco, que el no sé qué, que el man que le pide un billete cuando le despego con las dos manos, todo eso estresa. Pero bueno, si usted tuvo un día como mira, todo feliz porque no salió, eso está muy bien, que sea un hombre alegre. Si llegó estresado, aquí se va a desestresar o se va a estresar más con las historias. Uy, sí, paro. No me le comprometo a que sea alegre. Bueno, señor, mira, en esta primera parte normalmente hablamos de relaciones, ¿no? Sí. Porque la gente ama averiguar por infidelidades, llaman a averiguar por el futuro de su relación, cuentan historias de vida donde muchas veces es problemas con la pareja y todo esto. ¿Usted ha vivido con alguien, mira? Sí, señor. Yo viví, no es que viva en ese momento, viví con alguien. Pero en muchas ocasiones, o sea, ¿ha vivido con varias parejas? No, 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 solo una. ¿Con una intento una vez? Sí. ¿Cuánto duró viviendo? Dos años. Dos años larguitos. Cuando uno vive con alguien, mira, hay algo, siempre va a haber algo que no le gusta de esa convivencia, creo yo. Sí, sí. Muy difícil que a uno le guste todo, ¿no? Sí, es verdad. Por ejemplo, ¿usted qué recuerda que esa relación no le gustara? Que tenían que hacer las cosas como ella quería y como ella se había educado. Un ejemplo, pero no es así, pero, por ejemplo, los zapatos se guardan en ese cajón del clóset porque hay que guardarlos ahí. Yo, pero es que yo no los guardo ahí, yo los guardo en el de abajo. Entonces, no, pero es que aquí es donde se guarda, pero ahí guardan los tuyos. Yo guardo los míos en mi puesto, aquí abajo, donde yo guardo siempre mis zapatos. O sea, sentía usted viendo con la mamá. Sí, y tenía que hacer las cosas como ella dijera y no porque yo tengo mis costumbres, ella tiene sus costumbres y hay que respetar a cada uno como lo haga. Lo importante es que haya orden. Yo no estoy dando los zapatos para tirados, los estoy guardando donde para mí deben ser guardados. Y ella me decía, no, deben ser, no los voy a guardar ahí. Bueno, ahí tengo una preguntita para cuando ya me van a participar por infidelidad y todo y en Twitter con el numeral del cartel La Mega, que es el numeral que usamos, para los que están viviendo con alguien, ojalá estén viviendo, pero de pronto vivieron, pero si usted está viviendo con alguien, ¿de qué está mamado usted? De esa convivencia, que estoy seguro tiene que haber algo. No estoy diciendo que no esté enamorado. Usted puede estar feliz en su relación, pero por ejemplo, Paul, nuestro producer, Paul Urrego, cuando ha convivado con alguien o si está conviviendo con alguien, ¿qué lo tiene mamada? Una cosa, que usted diga, uy, eso es de todos los días. Usualmente en las relaciones pues el tema del billete siempre va a faltar. ¿El billete? El billete, sí. ¿Y porque la mujer todo el día andolora por la plata? Sí, ya hace falta para esto, toca esto. La deuda, llegó el recibo. Ay, manejemos la calmación, bueno. O sea, la plata. Claro, la plata. La plata, o sea, que le esté hablando de plata todo el día. Y lora, y lora, y lora. Ay, parce. Mire, por ejemplo, ahí está, usted que está mamado de su pareja viviendo, repito, no es que no esté enamorado, usted puede decir, adoro a mi pareja, a mi mujer, somos felices, tenemos hijos, pero conviviendo con esa persona estoy mamado de. Es que piensan que uno tiene que hacerle caso, como que uno fue un niño chiquito, por ejemplo, lo que dice Paul, parce, él sabe que tiene que pagar, para qué estar ahí encima, ya pagó, ¿por qué no pagó? Porque, no, déjenme, no puedo. ¿De qué está mamado usted, digamos que diga, de la roncadera? Uy, ¿eso en una pareja? Que diga, hermano, yo adoro a mi mujer, pero eso empieza a roncar y me mete unas desveladas, o me toca poner televisión hasta las cuatro de bañada para poderme dormir. Uy, parce. ¿De qué está mamado? Puede responder con numeral el cartel amiga, cuando nos entra una llamadita, si es para historia de vida, si es para casa infiel o averiguar el futuro, de paso nos cuenta si está viviendo con su pareja, ¿no? ¿Qué lo tiene mamado? O usted, señorita, ¿qué le mama de su pareja? Por ejemplo, tenía una amiga que decía que eso le mamaba del man que se la pasaba viendo fútbol en la casa y se estresaba, o sea, se querían y todo, pero siempre el man era en el televisor viendo fútbol, viendo fútbol, viendo fútbol, y ella decía, venga, ponga otra cosa, vea otra cosa, una película, no, fútbol, 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 ¿qué le mama a usted de su pareja? El baño, por ejemplo, es un gran problema en una relación. sí, claro, que lo dejan oliendo fe o que... O que la mujer se apropia de todo porque pone 75 cremas y usted tiene un cepillo de dientes y el cepillo de dientes está en un rincón allá desplazado, asustado, de ver todos los... como asustado en un rincón viendo todos los vasos, Hasta despeinado. diciendo que todo eso me invadieron. Entonces, el baño, por eso hay muchas paredes, obviamente esto es cuando hay más billete, que si ha visto esos baños todos modernos que hoy en día tienen... Que alguien me decía una vez, me preguntó, ¿para qué dos lavamanos en un baño? Hay unos baños modernos muy grandes que hacen dos lavamanos, o sea, falta poner dos tazas, pero inclusive hay duchas de doble chorro que las he visto en hoteles y se usan en apartamentos muy, digamos, lujosos, que la ducha es tan grande que a veces si usted se baña con su pareja para no sufrir de quien coge el chorro, hay dos chorros. Y esa sí no la he visto. Sí, sí, entonces está uno acá. Entonces, claro, usted puede compartir con su novia rico bañarse y lo que quiera y cada uno tiene su chorro. Eso está chévere porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el agua fría, yo no sirvo para el agua caliente y pues la otra persona le gusta el agua caliente, entonces como que... Eso, por ejemplo, entonces usted se mete en su agua caliente y en el agua fría, pueden ahí conversar en la ducha, es lo que cada uno tiene su mitad de ducha y en los baños pasa igual, por eso a veces hay dos lavamanos y es porque cada pareja dice, mire, de aquí para la izquierda usted, ponga lo que se le dé la gana, 50 cepillos, pero no invada mi territorio. Eso, repito, es cuando es un baño muy lujoso que puede usted hacer un baño enorme, como los que tienen dos vestieres, ah, pues fabuloso, usted coja su clóset enorme y yo el mío y no peleamos, pero el promedio en Colombia no tiene esa clase de baño ni de apartamento ni de vestier, no, 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 a usted le entregan su apartamento con una alcoba y un vestier, ¡ja! y llega la señora con 75 maletas y a usted le cuelgan un jean, una camiseta, exacto, eso también es harto, que uno dice, se apropia de todo el clóset. Ah, pero yo en ese no tengo problema porque yo para mis dos blue jeans que tengo parte, mis dos jeans y una camiseta, pero no falta el man que si tiene harta ropa y esa venga y mis vestidos, mis corbatas y usted se apropió de todo eso, la mujer que deja el cuco ahí colgado en el baño secando, o el man también, eso fastidia porque el man dice, venga, con esos calzones ahí colgado, va, cuelgue en el otro lado, sí, sí, hay muchas cosas que desgastan a una familia, cuando usted tiene mascotas, que su pareja de lora, que la mascota sea más importante que usted, puede pasar, o que la mascota sea un ejemplo, que tengo yo un perro me voy a vivir con mi novia y mi perro, pues yo soy el responsable de que el perro haga chichipopo donde es y que empiece a ver ella mía por ahí y le lora todo el día por el perro, claro, y ese perro hasta cuándo, cuándo va a prender, sáquelo, no sé qué, por qué no lo dejamos de su mamá, por qué no lo regalamos, vendámoslo, alguna vaina, claro, una mascota puede ser tema de peleita todo el día, sí señor, bueno, muy bien, de qué está mamá usted de convivir con su pareja, puede llamarnos, puede llamar a opinar si quiere, si usted dice, no, yo no necesito ningún caso infiel, ningún vuelvo al futuro, nos llame en Ospina para ver hoy qué tan fácil es convivir, mira, de verdad la esperanza si conviven felices o que los raya todo el día, cuando usted tiene un solo televisor, uy, eso está bien, ay, parce, sí, yo quería ver novelas, ella quería ver fútbol, sí, que ahorita, no, que juega la América y la mujer, no señor, están en lo mejor de la novela, sí, claro que es mi caso era al contrario, yo quería ver la novela y ella fútbol, por ejemplo, yo decía como que, ay, pero es que juega a millonarios, yo sí, pero es que es el final de pura sangre y eso, aunque pura sangre, toca comprarte, para quererte, toca comprarte el visor de esos que dividen la pantalla, ah, sí, ahí para no tener inconvenientes, es que, mire, hay una, hoy en día han inventado muchas cosas, mira, la otra vez vi una cama también, han inventado tantas vainas para que las parejas puedan convivir, hay una cama que viene como dividida por la mitad, pero es una cama doble, ¿qué pasa? a ver si me entienden, se reclina de tal manera que queda así, como una B, una B pequeña, imagínense una B pequeña, también cuando hay billete, ¿qué pasa usted en un cuarto? pone un televisor a cada lado, está haciendo dos cuartos en uno, pero está durmiendo con su pareja, lo que pasa es que usted queda viendo hacia el sur del cuarto, por ejemplo, y su pareja hacia el norte y hay televisores en ambos lados del cuarto, pero ustedes quedan juntos, lo que pasa es que ella le está poniendo a usted los pies, haga de cuenta como en los hombros y usted a ella pero ella 69 para ver televisión exacto, pero ella está viendo por un televisor y está viendo por el otro y ahí conviven y ya cuando se van a arrunchar pues se arrunchan y ya, pero cada uno está viendo su televisor, sus cosas y usan audífonos, puede ser, es que se animen, de verdad, la convivencia es muy jodida, desde un televisor, desde un baño, desde una mascota, de quién trapea hoy, el recibo, que llegaron los recibos, lo que le pasa a Paul y la plata, y la plata, y la deuda, y la plata, bueno, si quieren opinar, si quieren participar de Dariguar su parada sin fiel, llame al 601-288-4218 o 601-287-9731, por ejemplo, ahí puede llamar, tengo un amigo, también me acordé, que a raíz de la pandemia a la mujer le dieron, empezó a trabajar teletrabajo, y siguió trabajando en la casa, él todos los días, mejor dicho, le desespera estar en la casa, porque no puede hacer ruido, porque llega y está en reunión, porque llega y está, no sé qué, no puede pasar por detrás de la pantalla, porque lo, o sea, se volvió una oficina la casa, y él dice, qué mamera, quiero subirle el volumen al partido, no, espere que es una reunión, no, espere que no sé qué, entonces, eso también, la gente que empezó a trabajar en la casa, ¿sabes qué? Así era yo, porque claro, yo hacía mucha bulla desde las seis de la mañana, parci, que empezaba mañanero, y ella dormida, ella se levantaba a las siete y media a trabajar, pero desde muy temprano, yo la despertaba, y yo era chito, chito, y ella hacía ruidos en la cocina, y yo chito, chito, porque claro, todo se escuchaba durísimo en el programa, entonces claro, yo era yo al aire, o por la noche en el cartel, y se escuchaba por allí una olla y tres pasos, mira, está en la cocina, esa cocina, y yo sí, ajá, entonces para ella, y yo la entendía, porque dice, no puedo hacer nada, no puedo cocinar, no puedo ir a trabaño, porque el maná está haciendo mejetas, porque está en programa, mira, cada vez que un amigo, un saludito para Ivancho, dice, ¿sabe qué es jarto? Que tenga hijos, y lo comparen a uno con el papá de esos hijos todo el tiempo. Y sí señor, ay, eso es lo más jarto del mundo. Claro, que ustedes, me imagino el plan ahí, es que el otro sí, estoy viendo con los hijos de ella, que le diga, pero es que el otro, pero el papá de ella se hace esto, usted por qué tal, era eso, bueno, participen, participen, entonces muchas cositas para el cartel hoy, llegará la sección de quéjes del gremio del transporte, historias de vida, opiniones de este tema, caza infieles, volver al futuro, recorrido en búsqueda de fantasmas, interpretación de sueños, no joda, este programa es muy largo, todo ese contenido va a poner un programa de radio para todos los días. Yo he dicho lo mismo, yo he dicho lo mismo, este programa debería ser como desde las 7, a las 7 y media, para poder ver los partidos a las 7 y media. si fuera un programa de una hora ya tendríamos con todo eso toda la semana, ¿sí o no? ¿en serio? Sí. Pero bueno, ahí está el cartel para acompañarlos 5 horas a partir de este momento en esta noche de miércoles, les recomiendo algo que va a ser muy romántico. A ver, cuente. Empiecen a mandar fotos de la luna en Twitter, te los digo una vez, vayan y vean la luna. Pero no está llena completa, le falta un poquitito. Le faltan dos días, el día 18 estará llena, pero ya se puede decir como luna llena, ya está en esa fase, váyanme a la luna, háganme el favor, vean la luna. Y manden fotos en Twitter con el... Si viene una moto cerca, no tomen la foto, esperen que pase la moto y ahí sí pueden tomar la foto. Por favor, no respondo por si lo hayan robado o raponeado en ese momento que se saca, pero hagan la tareita, vaya a ver a la luna, háganme el favor, y manden foto en Twitter y digan desde dónde la están viendo. Si ve dos ñeros que vienen por la acera, pásese de acera y ahí sí tome la foto y entregue el celular, porque mientras usted toma la foto pasan también los ñeros. Exactamente, pero súbala antes de que lo retengan. Díganle, espérenme un momento, la estoy subiendo a Twitter, hermano, la gente suba la foto de la luna y ahí sí quita el celular. O suba la foto y usted diga, mire, es de un celular que me tumbé hoy. No, mentira, señor, por favor, ladrón, no robe celular. Manden foticos de la luna hoy en Twitter y digan de dónde la están reportando, que de verdad está espectacular. Ya venimos con la primera llamada. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, él me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. Cachos. El caso infiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Aquí estamos en el cartel 721, hinchas de la mecha, hinchas del DIM. Un saludo para los que hasta ahora van llegando al Pascual Guerrero en Cali yendo a la mega. Mucha suerte para la mecha. O los que están ahí en Medellín de pronto llegando a la casa a ver el partido. Entonces, chévere, saluditos. Mucha suerte, ya viene el partido a las siete y media de la noche. También juega Bucaramanga una hora solamente en Bucaramanga contra el Cali. Va ganando Bucaramanga 1-0. No, pobre Deportivo Cali se la tienen, pero mal en este semestre. Bueno, viene de ser campeón ahí los hinchas pueden estar ahí como tranquilitos, vienen de celebrar. Ajá. Y ahorita en México a las ocho y diez Pasto Santa Fe. Pasto Santa Fe. Yo creo que Santa Fe puede ir ganando. Pasto el partido. Sí, ¿no? Sí, Santa Fe. Santa Fe puede hacer un empate. Bueno. Bueno, señor, mira, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le vamos a preguntar a la gente también cuando llamen? Le vamos a preguntar si convive o convivió con una pareja y qué era lo peor de convivir con esa persona. ¿Cuáles eran los problemas? ¿Por qué peleaban? ¿Qué es lo que no le gustaba de esa convivencia en la pareja? Uno solo, un solo problema que usted diga todos los días eso es una mamita. Eso. Todos los días me da la hora que porque llegué tarde o todos los días me da la hora que la plata, que la deuda, todos los días me da la hora por mi desorden, todos los días me da la hora porque el baño que no sé qué, que porque veo televisión hasta las tres de la mañana. Pero hay alguien llamando a un casa infiel, creo. Hay alguien que quiera opinar, Dani. Ah, bueno, antes la mega buenas noches. ¿Aló? Pero no opinó, se fue. Él murió. Aló, ahora sí, la otra lineal o la mega. Tampoco. No, pero algo sucedió, algo hicimos, algo está, el teléfono está mal conectado. ¡Aló! Hola, no se nos escucha. La consola sí está en lo que es. Entonces, ¿qué es? Aló, revisa a ver si están ahí en el teléfono, pulpo, revisa acá en internet, y si está ahí, fue que la consola hace daño, entonces no podemos hacer programa nos dos mañana. Chao. Chao. Gracias, mañana es cinco y media, mañanero. No, porque la consola arregla a las diez de la mañana. Ah, perdón. Mañana, bueno, mañana tampoco vengo. Ya le rescato. Ah, bueno, y es fallita acá. Mientras tanto, a ver. Oye, yo aquí pensando, a mí no hay nada que me molestara de la convivencia. Seguro que no. Solamente eso que conté, pero eso valía huevo. No, pero es harto que a usted le estén diciendo dónde dejar las cosas. No, pero no era tanto. No, porque mamera, ¿por qué dejó los tenis ahí? Déjelos en otro lado. Y uno, pero es que ahí están bien, déjelos en otro lado. No, de resto creo. Claro que hay que llegar a acuerdos. Acuerdos, por ejemplo, Depende de quién paga el apartamento. Acuerdos. Si usted paga el apartamento, o si es suyo, ¿qué? Pero es que así no me pasó. A mí me pasó que estábamos viviendo en un apartamento alquilado. Y pagaban entre los dos. Todos lo pagamos entre los dos. Hicimos una lista de todo, servicios, internet. Hubieran pasado un alambre de púas por la mitad del apartamento y ya hay para allá usted. No pasa ni Dios. Y ya. Pero es que no éramos enemigos. No somos enemigos. Ponen una cama en la mitad, pasa el amorcito y después cada uno pasa el lote. No, 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 no. ¿Y ya? ¿Y no se agarran? No, yo siempre dije que fue una muy, muy buena relación, pero no funcionan otras cosas. Pero sí, chévere. Ya le tengo la llamada. Bueno, la mega buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Marcelo. Marcelo. ¿Cuántos años tiene usted? Todos. No. ¿Aló? Marcelo murió. ¿Don Marcelo? No, no. No, esa llamada no la vuelva a recuperar ese. No, no, no. Yo creo que va a tocar acá, Dani. No, al azar, venga, contestemos al azar 601-288-418. Yo creo que ese fue el último suspiro de Marcelo. Ay, tripa. No le decían así, no. Qué porquería, no sea así. Por allá se escuchaba una vaquenta. Ya una noticia. Murió Marcelo, el último que iba a no... Ay, qué bandera. Y un pitico-pip. Tú venías de haber hecho una llamada y llamó y se equivocó. Es que escuché las últimas palabras de don Marcelo. Aló, la mega. Eso va a quedar en la lápida. Ay, no. Don Marcelo. No, no sean perros. Y les voy a decir una cosa. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Pa' qué mirada asuste, mire. A mí se pone nervioso. Yo con eso no juego. Fue rara, fue rara. Y si voltamos la llamada y dice, yo me morí. No, no. Yo con eso no juego. Y decía, vale. No, oiga ya, no. Aquí estaba mirando y el identificador y sale nulo. Sale cero, 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 sí. No, no, no. Tuve una llamada desde el más allá que eso que he registrado. Aló, la mega. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Quién habla? William, desde Cali. William, ¿usted está viviendo con alguien? Sí, en el momento sí. Felizmente casado. Felizmente casado. ¿Y hay algo que, mejor dicho, lo tenga mamado que jodan todo el día? Algo con lo que no, pues no es de todos los días, pero con lo que no he podido es que corte el papel por la rayita. No ha podido con eso. Estamos hablando del papel higiénico, ¿no? Sí. El papel higiénico. O sea, ella lo corta a lo maldita sea, no por la... Por donde caiga. Yo sé, sí. Que uno con la tirita delgadita de un ladito así. No, o sea, que ese papel higiénico siempre que usted entra al baño está todo vuelto nada. Pues casi siempre. Pues no he vuelto nada, pero pues arrancado por donde no es y a mí me gusta arrancar por la rayita, con orden. Mire, uno no se imagina esos detalles, mira. Pero eso estresa que usted llegue al baño y maldita sea, ¿por qué no corta el papel por la maldita línea? Para eso las trae. Pero yo no lo hago porque a mí no me gusta lo cuadriculado, a mí no me gusta lo que tiene que ser así y que todo encaje perfecto. No, pero el papel higiénico... No es algo. Pero es bonito que sea bonito. Qué bonito. Llega a visita eso todo cortado, todo feo. Se ve artístico. No, 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 sí. Ay, no. Abstracto. Parce, es que yo me voy a deslimpiar la nalga, yo no voy a ser artístico. Pero el papel que se ve en orden, mira. No, es un papel higiénico, hombre, el peor trabajo del mundo. No, no, no. Oiga, hermano, ¿y cuánto lleva conviviendo con la persona? Llevamos conviviendo llevamos cinco años, seis años. Seis años, pero ya se casaron o nada. Sí, casados. Llevamos dos años y tres meses de casados. Ah, bueno. Y usted dijo felizmente casados. O sea, todo muy bien en su relación. Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Muy calmadas y cualquier cosita, alguna cosita por ahí inconveniente la hablamos y la arreglamos. Bueno, mi hermano, pues muchas gracias por haber llamado al cartel a opinar de esto porque la relación está bien, entonces ni el futuro ni el pasado me pongo a averiguar si no está bien, siga ahí, pero mire, cortar el papel higiénico no por la línea. ¿Qué dicen en Twitter? Sí, señor. Mandan fotos de la luna. Ah, ok. Muchos mandaron fotos. Mario, Andrew, Splash, varios. Emery también. Dice Nidia, no convivo con pareja actualmente, pero me quedaba algunos fiendes con mi ex en casa de él y me daba asco usar el lavamanos, el cabello de él era ahí. Lo sigo porque es metalero. Además, le irritaba que nunca tuviéramos sexo y yo sentía que, ¿qué? Y yo no sentía que quería. Ok. Pero entonces, ahí el tema del baño era lo que más le fastidia, entrar al baño por lo cochino. Sí. Ah, bueno, Nidia lo que dice es que le irritaba que nunca tuvieran sexo porque ella no quería. Ok. Pero bueno, el tema del baño, mire, el baño. Esos, mucha gente, muchas veces se quedan de eso. Cuando el hombre se afeita, por ejemplo, o algo, que dejan la mano llena de pelos. Ah, limpia esos pelos, no sé qué, no sé qué, bueno. Lamega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Con Jesús? No. ¿Resucitó? Párse, tengo una botella de agua, colaboreme. Yo tengo un bagre en la casa, ¿me lo puedo hacer más bonito? No, entera. Tripa. Oiga, amigo, Jesús, ¿usted actualmente vive con alguien? Sí, claro, con mi esposa. Con Magdalena. Ah, bueno, ¿y hay algo que le fastidie de ella? Sí, claro. Cuente, cuente, una sola cosa, ¿qué es lo que más los hace pelear en la convivencia? Pues, más que todo, es como si tuviera un relo en la mano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues, que si uno llega muy tarde, que porque llegó tarde, pero no es de todos los días, ¿no? Todos los días, que porque llegó tan tarde, que porque llegó tan temprano, que porque esto. Todo, sí, porque llegó temprano mal y porque llegó tarde también. Ay, no. ¿Y cuánto ya va viviendo con ella? Pues, viviendo con ella, 10 años. 10 años, 10 años. Hace dos, tres. Hijo de madre, pero, ¿y toda la vida ha sido así controladora como el tiempo? Sí, la verdad que sí, pues, por eso, no he peleado con mucho en esa parte porque, pues, así la conocí, así la acepto. Así la querí. Así la tiene con el relojito, con el relojito siempre. Bueno, mire, personas opinando, mira, de qué lo tiene mamado de vivir con su pareja, que no sea un conflicto así para terminar ni separarse, pero que usted diga, todos los días, qué lora por el baño, que todos los días, qué lora, que saque al perro 50 veces al día. Bueno, ya mencínita nunca sin fielo volver al futuro, también pueden participar. En Twitter, numeral del cartel de la mega, dice Ronnie, le molesta, dice que no somos compatibles en la cocina, ella es rola y yo soy coseño y cocinamos diferente. Vea, hasta en eso, parce. Pero, sí, bueno, ahí cuando los dos cocinan, ¿no? Porque imagínate que ella diga, ay, amor, hoy del marzo te dice changua y que el hermano de la changua le guste mejor el pescado con patacón, no viene así. Pues que cada uno cocine su plato. Sí o qué. Y ya, cual master chef ahí, cada uno mitad de la cocina. Sí, eso es otra pelea, la cocina, la lavadera de la loza. No, usted termina de almorzar y eso lleno de sartenes sucios y que le diga a usted a su mujer, bueno, hoy sí le toca a usted y uno, ah. Ah, sí, pero toca. Pero es peleadera de todos los días de parejas. El aseo de la cocina, quién lava la ropa, los que planchan. Claro, muchas parejas no pagan señora de servicio porque es costoso, entonces se turnan los, los, ¿cómo se dice? Los quehaceres. Los quehaceres, esa joda. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta que me planchen la ropa, no me gusta. No, pero vos lo haces. Yo lo aplancho, sí, porque me gusta como yo lo hago y me gusta dejarlo como a mí me gusta. Ok. Ah, bueno, ya lo trae una ropita. A mí también, está pensando lo mismo. A cinco pesitos. ¿Qué problema? Cosas más hartas de la vea que planchar. No, a mí me parece divertido. Yo solo plancho una camisa como una vez al año que me la voy a poner. No, de resto nada. A mí se me hace súper divertido. Si tengo un funeral, meto el vestido un día antes de abajo del colchón y ya está planchado. ¿Por qué? Porque tiene divertido planchar. cojo la camisa que la saco de la secadora y tal y la pongo y la empiezo como a planchar. Quea lisita, quea bonita. No jodas. Ay, qué tío. No, en vez de estar viendo televisión o ganando alguna vaina. en vez de estar teniendo sexo. Sí. Eso ya es cuando el material está tan jodido que uno le saca más gusto. Le divierte más. Tres horas. Mijo, venga que estoy acostada. Sigo planchando. Plancha hasta las dos de la mañana camisa y cuando la... De hecho, llego ahorita y ya tengo el morrito ahí para planchar. Uy, no, no, uy, no, qué pereza. Qué tío. Es más, la plancha trae unos botones y eso... Claro, el del vapor y el del agua. Míralo. Tengo ni idea. ¿Uno qué, para echar vapor? Claro, porque con el vapor queda más... ¿Cómo es? Almidonada. ¿Saben qué? Y el agüito para que no la queme. Sí, aquí en la empresa nos dan un bono de un almacén que el almacén es muy costoso y el bono es de 50 mil pesos. Entonces, usted con 50 mil en ese almacén le alcanza a copar una porcelana y a mí no me gustan las porcelanas. Cuando en diciembre que iba a cambiar ese bono me encontré una plancha y yo, ve, yo no tengo plancha pero no la necesitaba y valía 48 mil pesos. Así será de vuelta. No, pero una plancha de 40 mil me deja mis dudas. Eso no debe tener nada. ¿Cómo que no? Yo creo que era de juguete y usted la compró. ¿Vos crees que yo sé cuánto da una plancha? Yo no sé si el precio es caro o es barato. Yo solamente vi que me han lanzado una bono. Bueno, hasta comprarla sí yo la he comprado pero que la sepa no tengo ni idea. Y entonces, esa plancha trae tres botones. No tengo ni idea para qué. O sea, no sé. Uno para el vapor y el otro para prender y el agua. No, no. Y además es una perillita que tiene varios estilos de plancha. Para, para, eso es para el material. Para mí todo es igual. ¿No es la temperatura? La rueda. Para el material de la prenda. El calor de la plancha. Para mí todo es igual. Algodón, lana, el lino. ¿Cuál es la diferencia entre algodón y lana? Yo no sé. Que el algodón es más sensible. Que el algodón usted no lo puede sacar de una oveja. Contratamos un modista en el cartel. No, la diferencia es que el algodón era una oveja.